Algunos de los motivos por el cual un grandísimo, altísimo porcentaje de artistas y grupos independientes no consiguen el propósito de vivir de la música. Hay más grupos, hay más artistas que nunca, pero eso no significa que haya más que consigan generar ingresos, generar negocios y convertirlo en su modelo de vida. Y aquí te voy a dar algunas de las causas que están propiciando el que más de un 90% de estos artistas no consigan resultados coherentes. La primera causa porque solo ponen el foco en la parte creativa. Al artista le encanta todo lo relacionado con la composición, la producción, el meterse en el garaje y construir buenas canciones. Y esto es importante, quizás sea la base y siga siéndolo de todo proyecto musical, pero hoy en estas nuevas reglas del juego, en estos nuevos eslabones de la cadena de valor, es insuficiente. También porque carecen de formación en cuanto a marketing y estrategia. Esto parece que no va con el artista. Pero cuando un artista es emergente, cuando un artista necesita crecer, tiene que conocer el territorio donde se mete. ¿Qué hace la mayoría? Esperar que venga otro y depositar esa confianza y darle esa responsabilidad a un tercero. Eso es muy complicado, sumamente complicado. Por lo tanto, el artista hoy está obligado, obligada a conocer y controlar unas nociones básicas de marketing musical, de este nuevo marketing musical y estratégico para intentar equivocarse lo menos posible. Otra de las razones es porque pierde muchos años de su vida en esperar a que venga un manager, un inversor, una gran compañía discográfica que impulse su carrera. Yo me dedico a mis canciones y ya llegará esa persona que es la que se tiene que encargar de situarme y de posicionarme. Y esto ya no es opción. De hecho, un manager, una compañía, un e-manager, un agente de la música, básicamente ficha cuando el proyecto, por supuesto, tiene recorrido desde el punto de vista creativo y musical, pero también cuando el proyecto ya tiene trabajada la visibilidad, cuando ya demuestra que está siendo validado por el público, que tiene una comunidad que le respalda. Y si ya también demuestras que está siendo monetizado, mejor. Pero si no es así sumamente complicado, sumamente complicado hoy en día, que alguien pues tenga que derrochar una gran cantidad de dinero, comenzar muy de cero con una propuesta musical. Otra de las razones, precisamente, y va muy hilada con la última, es que no trabaja la visibilidad. La visibilidad es la manera, a través de las redes sociales y soportes digitales como YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, de hacer que tu música impacte en la mente y vida de las personas. Hoy en día, esto lo tiene que abanderar el artista. Por supuesto que cuando tú crezcas, cuando tú escales, cuando tú trasciendas, pues tendrás opción de ir creando equipo que te vaya haciendo el trabajo sucio. Pero las redes sociales la tiene que gestionar el propio artista. Es un gravísimo error cuando depositas y dices, toma, esto no va conmigo. Ves publicando lo que vayas considerando, lo que vayas creyendo. Y esto el público lo nota. Hay un distanciamiento, una frialdad en esa cuenta y la visibilidad no se trabaja. También conozco muchísimos casos de artistas que han conseguido grandes resultados y que en esta era, donde las redes sociales se convierten en el vehículo prioritario para conectar música con el público ideal, pues terminan dándole la espalda. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que el público que había conseguido por el método y modelo anterior, comienza a percibir que ese artista se está desdibujando del mapa. Comienza a vender menos tickets, comienza a tener menos impacto y su negocio comienza a caer. Por eso es importante, importantísimo para que la oportunidad llegue, para que el negocio del artista sea real, para que el proyecto escale, que se trabaje desde el minuto cero la visibilidad. También porque no hay paciencia, no hay paciencia. Queremos resultados para ayer. Y precisamente entramos en una era donde hay tantísima competitividad y donde te enfrentas a un público con un oído tan saturado de propuestas musicales que esto va de tener paciencia. Primero de tener confianza en lo que haces y de saber aguantar cada uno de los temporales porque no va a ser nada fácil el camino. Vas a tener muchísimas dificultades, pero la cuestión es esa. Saber atravesar y superar cada una de esas dificultades siempre basándote en la creencia más pura y absoluta de esa propuesta de valor. Otro porqué de las causas por las cuales el 90%, la gran mayoría de los artistas independientes no consiguen hacer carrera estable en la música es porque no hay canciones con un nivel mínimo viable. Una cosa es producir canciones, subirlas con un buen vídeo a YouTube, compartirlas en las redes, subirlas a Spotify. Y otra cosa es tener la capacidad para ofrecer al público canciones mínimas viables, el nivel mínimo que hoy se exige. Hay más canciones que nunca te lo decían. Spotify creo que ya superan las 70 millones de canciones porque eso está al alcance de cualquiera. Pero hay que poner el foco en la calidad de esas canciones. Otro porqué es por el miedo al rechazo. Y esta es una de las principales causas por las cuales muchos artistas se agarran a la parte creativa y esperan a que un tercero haga aquello que le incomoda como exponerse en las redes sociales. El miedo al rechazo, el miedo al que dirán, el miedo a no ser aceptado es uno de los principales cánceres, en este caso, del artista y de las bandas musicales. Otro porqué es porque se carece de plan por objetivos. Tenemos que ser ahora sumamente ordenados. Tener un plan por objetivos que sean realmente alcanzables. Un plan anual. ¿Qué vamos a hacer en el mes de marzo? ¿Qué vamos a hacer en el mes de abril? ¿Mes de mayo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué estrategia esconde detrás de ese objetivo? ¿Esto nos permite crecer y llegar al objetivo prioritario que nos marcamos en este año? Bueno, pues el artista tiene que verse como una empresa. Esto es muy importante, tener esa mentalidad para que haya un orden, para que haya unos objetivos marcados y para que se ponga foco, esto es vital, que se ponga foco en cada uno de esos objetivos que te van a ayudar a escalar, a crecer y a mejorar. Y después, para finalizar, tú tienes que entender, y te digo todo esto porque vivimos una nueva realidad en la música y la cuestión es que muchos de esos artistas que no consiguen resultados todavía están conviviendo en esa realidad que queda atrás. El público, digamos, que va hacia una dirección y tú tratas de ir por otra donde ya no hay cultivo. Es sumamente complicado. Entonces, estás a tiempo de reaccionar. Hay espacio para toda aquella persona que tenga capacidad para ofrecer un buen proyecto musical a un público exigente. Pero ahora hay más democracia que nunca. Por eso es importante que te quedes con esto. Que pases del ser al hacer. Porque precisamente en el hacer, en la acción, es donde se produce el cambio. Tenlo muy en cuenta. Sígueme si todavía no lo has hecho y compártelo con colegas del sector de la música. Sígueme si todavía no lo has hecho.